Agentes policiales golpean sin piedad estudiantes de medicina en Valverde, Mao. A las calles, los 1.500 militares dispuestos por las Fuerzas Armadas para ayudar a la policía. Y diputados conocen proyecto de presupuesto con informe favorable. ¡Oye! ¡Me dieron la cámara que me dieron! ¡Me dieron la cámara que me dieron! Imágenes de la brutal agresión de la que fue objeto por parte de miembros de la Policía Nacional, un estudiante de medicina de Valverde, Mao. Los agentes golpearon sin compasión al joven estudiante, generando que por las graves heridas fuera trasladado a un centro de salud. Más adelante tenemos una historia completa sobre este caso. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias Telemicro. Esas fueron imágenes de lo que acontece en Valverde, Mao. Más adelante tendremos más detalles. Nuestra compañera Susi aquí no agotró y Rafael Lina Bisono les informan. Así es, tenemos imágenes de esta historia y demás de cómo está la situación en el país. Es bastante difícil, por lo que iniciamos de inmediato con una llamada de nuestra compañera desde la región norte. Ella nos explica que cuatro muertos y tres heridos es el resultado de una ola de hechos violentos que se originó ayer cuando dos presuntos delincuentes dieron muerte a un sargento en una persecución policial. Esto en el sector La Rigola, en Puerto Plata. Así es, nuestra compañera Iliana Rosario, desde la zona vía telefónica. Adelante. Gracias, compañeras. Precisamente, como mis misiones, la situación se mantiene tensa en esta ciudad de Puerto Plata, específicamente en el sector de La Rigola, en donde los comunitarios indignados han amenazado con que esta tarde pudieran iniciar protestas. Esto por la muerte del joven Ariel Peralta, de 22 años de edad, el cual fue asesinado en la galería de su propia vivienda. Estos momentos en que agentes policiales peinaban la zona en busca de las dos personas responsables de asesinar en horas de la tarde al sargento Arizmendi, de 30 años de edad, y además herir a un raso de la policía. De acuerdo a conversiones de los familiares de este joven de 22 años, este apenas había llegado del trabajo en momentos en que se armó la balacera iniciada presuntamente por los agentes policiales, en el que además resultaron heridas tres personas que se encuentran secruidas en un centro hospitalario de la ciudad de Puerto Plata. Estos fueron identificados como Roberto Leonel Peralta, de 33 años, y Junior José Sánchez, de 26. Estos se encontraban en un colmado de la cercanía y resultaron también heridos en medio de la balacera. El cuerpo del joven Ariel aún no llega a la vivienda y se mantiene tensa la situación porque los comunitarios dicen que solo esperan a que el velatorio se inicie para iniciar estas acciones de protestas. Recordamos que desde el día de ayer esta situación se mantiene difícil en Puerto Plata luego del asesinato de este sargento mayor de la policía. Se mantiene toda la ciudad con mucha presencia policial y luego de que anoche también asesinaran, presuntamente en un intercambio de disparos, a los dos hermanos responsables de la muerte de este sargento que presuntamente fueron intervenidos por un policía y luego de que realizaran un asalto en una banca de puestas en el sector Alto Cero de este municipio de Puerto Plata. Nosotros nos mantenemos en el área para continuar informándoles, pero hasta el momento reiteramos que la situación está un poco difícil, sobre todo hasta la amenaza de protestas en varios sectores por la muerte de este joven Ariel Peralta. Si tienen alguna pregunta, compañeras. Muchísimas gracias Iliana, agradecerte y reiterar que esta noche tendrás una historia.